Música ¿Qué es lo que hiciste? ¿Quién es donde? ¿Quién es donde? Si viene, vamos a ir. ¿Has recibido un ejemplo en el colegio? ¿Has recibido un colegio? ¿Está bien? ¿Estamos recibido un colegio? ¿Eres no, no estamos tratando con el colegio? ¿A dónde están? ¿Estamos recibido una visita. ¿A qué vamos a enseñar a visitar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!